Muchas gracias por venir. La verdad es que la prueba ha sido superada. Se esperaba 100.000 personas. Estamos presentes más de 200.000. El mundo del automovilismo deportivo está volteando a Guadalajara, gracias a Teco Pérez. Hay una posibilidad y les quiero preguntar. Podemos luchar por traer un serial callejero de Fórmula 1, pero necesitamos, necesitamos que ustedes se manifiesten. Miren, hace 15 años nadie pensaba que podíamos traer los Panamericanos a Guadalajara. Ya lo hicimos que es una realidad. Si ustedes quieren, si ustedes lo dicen en Twitter, en Facebook, si ustedes apoyan el traer un Fórmula 1, empezaremos peleando por un serial permanente de nazis y luchar por un callejero.